Impacto 66 se denominó el operativo que realizó la Policía Judicial de Loja en coordinación con Fiscalía y Unidades Especiales de la Policía Nacional que se articularon un grupo delictivo dedicado al presunto delito de robo a domicilios en la ciudad. Determinados sumados operandi, sus lugares que saben frecuentar, en coordinación con Fiscalía General del Estado y obviamente la Judicatura se procedió a obtener los documentos habilitantes para realizar la detención y intervenir en seis domicilios dentro del distrito de Loja en varios sectores de nuestra ciudad de Loja, el sector norte, sur y occidente de la ciudad. Cuatro ciudadanos lojanos fueron detenidos y varios objetos como electrodomésticos y vehículos fueron recuperados. Además, todas las evidencias fueron presentadas en las instalaciones de la Policía Nacional quienes luego de dos meses de investigación lograron desarticular dicha banda. Se tienen las siguientes evidencias. Un vehículo marca Chevrolet color plomo modelo Chevy Taxi, un vehículo marca Hyundai color rojo, seis televisores de diferentes marcas y modelos, once terminales móviles, cinco parlantes, un clarinete, una tuba, una trompa, un respirador, un Xbox. El resultado de los indicios corresponde a varios domicilios de la ciudad. Además, las autoridades policiales informaron que el robo a domicilios es el delito con mayor incidencia en la ciudad y la provincia de Loja. Guido Pacha es uno de los beneficiados con este operativo, ya que meses atrás los antisociales les sustrajeron instrumentos musicales valorados en una gran cantidad de dinero. Sí vi un carro medio sospechoso, pero no se me vino a la mente que podría pasar algo, porque era temprano. Y bueno, yo fui y cuando regresé a eso, a las diez y media de la noche, encuentro ya las puertas, no la principal, sino ya la puerta que entra a la casa, rota, todo, le han metido pate de cabra y han roto todo, todo el parante.